¡Ah, joy fenicios! ¿Qué tal? A ver, eh... Vengo a ver este vídeo así en plan random sin retocar ni nada porque creo que lo que tengo que decir es muy importante porque llevo ya varias, varios... varias lunas dándole al coco más todavía ya de lo que ya le doy no, realmente ahora vivo mucho más centrada mucho más... la depresión me ha renovado, me ha hecho el despertar el despertar, el despertar mal porque se pasa muy mal, pero es una bendición en ciertas formas porque aparentes a conocerte y a saber lo que quieres si no lo sabías ya yo, por ejemplo, pues me ha reafirmado cosas que yo pensaba que no eran y sí son, así que me ha venido entre comillas bien, porque si no yo pienso que si no aprendes de una caída, entonces la vida te seguirá poniendo obstáculos para que te sigas cayendo hasta que te des cuenta de qué cojones se está haciendo mal así de claro perdonad si me veis así es que vengo de entrenar o sea en mi casa pero eso aún no he duchado y eso que me he planchado el pelo esta mañana no sé si para qué me lo plancho pues ya se me ha puesto bueno vamos a aguantar bueno la cuestión de todo esto no nos enroblemos más es que a ver yo recibo muchos mensajes de muchas personas en el canal y por email tanto jóvenes mucho más jóvenes que yo y personas mucho más mayores que yo no creo que esto sea preocupante no es preocupante de hecho ya sabemos todos si estamos metidos un poquito en el tema del trastorno en el límite de personalidad o borderline o intensidad como emocional como lo queráis llamar es tan válido cada cosa cada uno que lo etiquete como le salga del higo así de claro bien pues voy al meollo del asunto ¿por qué he subido este vídeo? bien porque considero que la gente necesita saber si no lo sabe ya que nunca es tarde para volver a empezar nunca 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 las personas estamos en constante cambio y posiblemente estés 10 años con un hobby que te gusta mucho te canses o te gustan mucho las patatas fritas con alioli por ejemplo por decir una cosa y dentro de 10 años pues ya no las quieras ni ver es que la vida es un constante cambio es decir no es que tú llegues aquí y digas ay ya he llegado felicidad absoluta aleluya aleluya ya soy como todo el mundo ya estoy curado ya soy válido no chicos chicas no cuando tú llegues aquí tienes que tener otras otros sueños otras metas otras inquietudes por así decirlo otros hobbies más más simplemente no lo puedo decir ¿por qué? porque entonces si llegas aquí y ya no vas para más para que quieres seguir viviendo quiero decir ¿de qué sentido tiene tu vida? ninguno ninguno ¿vale? sé que a lo mejor os hiere sé que a lo mejor os sorprende sé que a lo mejor os estáis cagando en mí y en todos mis antepasados y mis futurianos que digo yo pero es que es la realidad las personas necesitamos estar constantemente cuidando de lo que hacemos revisando las cosas a ver no de forma obsesiva quiero recargar esto esto no es un tatatatata vale que eso es muy borderline eso es verdad hay que decirlo bueno según qué tipo de al cual tú tires más o tienes menos o seas de todos cuando le pasa a mucha gente yo no diré nada más al respecto la cuestión es que debéis entender que es muy importante saber que la vida es cambio es decir, no os podéis quedar con mi sueño en la vida es comprarme una casa comprarme un coche, tener 20 hijos porque cuando tengáis todo eso vuestra vida va a ser otra vez una vuelta atrás porque entonces os habéis apoyado en eso y no no es eso, tenemos que tener varias metas, varias cosas porque la vida no es estática porque las personas no lo somos porque, insisto, porque la vida no se acaba ahí, se acaba cuando la pasmas cuando te mueres muerdes el polvo, bajo tierra o como quiera cada uno entonces ahí ya se acabó si crees en la regalación como yo, estupendo, si no lo crees si crees en alguna relación también es válido, me da igual pero la realidad es esta, tenemos esta vida y no tenemos más que se sepa entonces yo creo que hay que abrir varios frentes de metas, de posibilidades de aptitudes de cosas que nos nutran en el alma que nos hagan estar mejor con nosotros mismos y con las otras personas de hecho quiero decir que eso también es válido para las personas sin ningún tipo de trastorno no hay ningún tipo de nada de cero de cero lo que pasa es que como digo siempre la sociedad nos ha puesto el perro a la casa a los niños el matrimonio y se acabó pues no, mira, algunas personas no quieren perro otros no quieren matrimonio otros no quieren casa otros no quieren coche a lo mejor quieren casarse primero y luego el perro o quieren el hijo y luego casarse o quieren casarse me entendéis que esto es a gusto del consumidor o sea no hay un patrón que diga cuándo, cómo y por qué eso lo tenéis que marcar vosotros vosotros tenéis que aprender a conoceros tenéis que aprender a a decir sí y no a lo que nos convenga por mucho que os duela por mucho que os duela ¿por qué? porque yo creo que es mejor ser uno mismo ser uno mismo a ver lo recalco pero yo lo doy por por vamos por por entendido ya sin hacer daño a los demás ni hacerse daño a uno mismo yo no estoy hablando de que pegues disparos por la calle a alguien sino de por ejemplo si te gusta contar coches o coleccionar yo que sé cruces o te gusta es que no lo sé me da igual levantar castellitos de arena lo que sea me da igual siempre y cuando sea bueno para ti te produzca paz felicidad como lo queráis llamar cada uno eso es a donde tenéis que 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 enfocaros tenéis que enfocaros en eso en eso y en otras muchas cosas ¿sabéis por qué? porque cuando paséis por lo que yo estoy pasando y he pasado varias veces en mi vida cuando eso cuando se llega a ese punto esa gastón ya no sirve ¿me entendéis lo que quiero decir? lo que quiero decir pues para eso muérete no hay que apoyarse en en eso y ya está ni en personas ni en una meta y ya está no porque insisto las personas estamos en constante cambio en constante evolución día tras día momento a momento el pasado es antes cuando he dicho el pasado otra vez el pasado ¿me entendéis? el futuro es lo que vendrá después de esta palabra que hay que renovarse constantemente hay que ser constante cuidar de las cosas cuidarse a uno mismo es muy importante cuidarse a uno mismo porque si uno no se ha cuidado a uno mismo ni está claro ni en paz ni en simetría con uno mismo ¿cómo va a cuidar de otra persona? ¿o cómo va a reaccionar o relacionarse o tener un entorno bueno para él? está claro que siempre habrá personas que sean malas para nosotros pues hay que descartar esas personas y decir tú no, tú sí, tú no, tú sí oye sin ningún tipo de culpa que los telepecamos mucho de la culpa yo la primera a mí me cuesta mucho me está gustando mucho quitarme el lastre de la culpa porque son muchos años de evolucionar mucho en muchas cosas pero hay cosas que como bien os digo nunca terminaremos de aprender ni de ser sabios y tener una medalla de oro y ser los mejores de todos porque siempre eres mejor que tú y porque siempre hay que aprender algo insisto renovarse constantemente entonces a esas personas que me dicen es que ya es muy fíjate que pérdida de tiempo porque son 50 años y me acaban de diagnosticar y estoy ahora con un psicólogo no, no, no que pérdida de tiempo no sea cada uno yo creo las causalidades y creo que las cosas pasan cuando deben de pasar en el sentido de que es verdad que he explicado que la vida te va poniendo obstáculos y tú tienes que ser capaz de ver ser consciente de por qué te ponen esos obstáculos y mirar un poco hacia adentro y decir a ver, vamos a ver qué está pasando qué necesito qué quiero qué estoy haciendo mal qué necesito para cambiar esta situación y que no vuelva a repetirse nunca más una vez respuesto a todo eso son herramientas que os van a ayudar día a día hasta el día de vuestra muerte a estar lo más en paz posible lo más feliz posible en esta nuestra vida así de claro ya me sale el Juan cuesta que llevo dentro bueno pues eso entonces por favor no penséis que porque lleváis 40 años eh hundidos en la miseria o en lo horrible que es esto que es nuestra palabra favorita de los TLP horrible no penséis que por eso vuestra vida carece de sentido o es menos válida que el de alguien que lo lo ha ha sido diagnosticado y se ha puesto en marcha a 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 tú pasarás por la llegarás seguramente si haces lo que te estoy diciendo llegarás a la situación de la persona que lleva 5 años por ejemplo en mejoría a ti pero es que esto no es una carrera de haber quien la tiene más grande o haber quien llega antes no esto es la carrera de vuestra vida o sea más simple no lo puedo decir que no pienses que por tener 50 años ya no puedes estudiar ni puedes hacer X ejercicio ni puedes irte no sé dónde vivir ni puedes no casarte ni puedes estar solo ni puedes nada porque si puedes si puedes al final te acabas dando cuenta la vida te lo pone delante que puedes hacer todo lo que te vas a ser dispuesto a querer hacer pero tienes que estar dispuesto a querer hacer si no estás dispuesto a querer hacer y piensas que las cosas te van a tener que ir regaladas entonces caput se acabó o sea vas a estar así toda tu lánguida y horrible vida lo siento perdóname por ser tan franca pero yo soy así soy franca lo siento pedir perdón a mentir o a quedarme callada y que la otra persona esté más tiempo jodida de lo que le toca vale creo que es mucho mejor así y creo que esto os ayuda mucho más a vosotros y a vosotras y a quien sea incluso me ayuda a mí porque es un mensaje que yo me auto reafirmo a mí misma o sea que estamos todos en somos energía ¿no? yo pienso eso pues nada chicos eso era lo que quería contaros eso era lo que quería deciros por favor no o sea no leéis por nadie encontraros haceros las preguntas pertinentes da igual el tiempo da igual la edad da igual bla 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 son excusas que nos pone la sociedad escuchas que nos ponemos nosotros y excusas y un amigo mío de hace mucho tiempo me dice siempre el que quiere encontrar la forma en que no una excusa ahí lo dijo ya está una cosa es que tú quieras correr la maratón hasta Berlín eh y no tengas piernas oye pues no sé a lo mejor yo estoy hablando ya por desvariar a lo mejor te lo haces en silla de ruedas y y qué pasa llegas más tarde que otros no pero llegas a hacer la maratón me entendéis eh o vas haciendo el pino o vas haciendo o no lo haces pero buscas otra cosa buscas otra alternativa no es que dicen ay es que como esto no puedo hacerlo no voy a poder hacer nada más no no a lo mejor eso no es para ti o eso no es lo ideal para ti lo que tú necesitas en ese momento a lo mejor necesitas otras cosas como lo que hablamos del del de la de de perdón del ay Dios mío que horrible que he tardado 40 años en no pues a lo mejor necesitabas esos 40 años porque sí y otro le necesitaba menos o otro necesita aún más que tú o incluso hay gente que toda su vida vive engañada y no hace nada o sea su vida es un no sé decirlo un desagüe por así decirlo finalmente no os penséis que eso no sirve de nada no al contrario tómate el tiempo que necesites pero por favor no procrastines ni un solo día más porque así es como nos perdemos para siempre y no creo que ni tú ni yo ni nadie merezca el perderse para siempre lo digo siempre y soy una pesada de mierda y soy plenamente consciente pero lo digo con actitud y lo digo ole así que lo dicho talante y para adelante y por favor ánimo mucho ánimo mucha fuerza sea lo que sea analiza sé bueno contigo mismo no seas tan duro ni tan autoexigente y por favor trata a la gente como te gustaría que te trataran a ti y si no responden bien pues adiós vete fuera ale burro como decía lo vendo ale burro pues eso ya está no tengo nada más que decir que enrollarme más bueno pues espero que os haya valido espero que no os haya hecho pupa si no lo siento mucho me disculpo por haceros daño pero la gente necesitamos despertar así de rápido porque la vida nadie va a venir a despertarte aquí si no te mueves tú la vida te va a poner unas cosas ridículas que tú tienes que seguir y no son así lo siento mucho estas son las cosas mínimas te tienes que adaptar a esta sociedad para pagar impuestos pagar y vivir y otra cosa es ser todos como digo yo borregos ser de ser de de la misma sabéis todos iguales que aburrimiento de vida por Dios por tu tatis así que lo dicho nos vemos prontamente espero que os haya gustado que os haya gustado si queréis más vídeos así en plan de lo hago yo encantada sabéis como soy yo que creo que cuando es el momento es el momento y cuando no no lo es y punto y yo sola me lo digo todo ya estoy desvallando así que nos vemos prontamente ahoy no lo hago yo no lo hago yo